Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas, y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Bien, somos libres. Ahora abre los ojos, el paseo en vagoneta ha terminado. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos el uno del otro, llegaremos a nuestro destino. No suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila tu espalda. Esos ruidos. Deben de provenir del suelo, o quizás sea el viento. He oído historias sobre conductos que cantan. Dicen que si escuchas bien, puedes oír las voces de los muertos. ¡Qué tontería! ¡Mierda! Caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho. Los bandidos. Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Mira donde pisas. Un simple crujido revelaría tu presencia. ¿Qué? Una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Qué? 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 para tanta 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 así aprenderán quédate el cuchillo como trofeo y sígueme rápido las barricadas no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Bueno, todo parece tranquilo. Menudo atajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chúpate esto! ¡Hasta aquí has llegado, capullo! ¡Te mataré! ¡Al suelo! ¡Al suelo, perro! ¡Muere! ¡Muere, cabrero! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muere, bastardo! ¡Hay heridos! Despedidos, nenitas ¡Al suelo! ¡Chúpate esta! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ah!